Cada 22 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Medicina Tradicional y desde el 2020 hasta la fecha se han desarrollado 14 ferias de salud intercultural, siempre respetando las medidas de sana distancia por COVID-19. En estas actividades los Servicios de Salud de Gobierno del Estado instalan módulos informativos de promoción de la salud, salud del adulto y adulto mayor, VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual, cáncer cervicouterino, planificación sexual, salud reproductiva, salud bucal, entre otros. Las 14 ferias interculturales se han realizado en los municipios de Santa Catarina, Tancanwitz, Tamazunchale, Matlapa, Gilitla, Vanegas, Tampamolón, Villa de Aristas, San Luis Potosí y Ciudad Valles. El objetivo ha sido el de impulsar y acercar los servicios de salud a la población más vulnerable, contribuir al rescate de los conocimientos ancestrales mediante las terapias tradicionales y aplicándolos en las intervenciones otorgadas. Dentro de la medicina tradicional existen los médicos tradicionales con diversas especialidades, tales como parteras, hueseros y curanderos. En este sentido, relacionadas a las acciones de partería, se reportan 1.461 partos atendidos y 1.831 acciones de acompañamiento durante el proceso de parto en unidades de salud y hospitales del Estado. Hay que recordar que la medicina tradicional está considerada por la Constitución Política como un derecho cultural de los pueblos originarios, artículo 2, dentro de sus expresiones más profundas. Esta práctica se utiliza ampliamente y es un sistema de salud que está creciendo rápidamente y de gran importancia en la economía, y se utiliza como resultado de circunstancias históricas y creencias culturales. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.